¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo más al canal de Cero20. Hoy estoy otra vez aquí y venimos a presentar los tres réplicas de Ares con tres estilos muy diferentes para que nos contéis con que os sentís más cómodos cuando los fines de semana. Así que vamos a empezar desde la más pequeña a la más grande. ¡Empecemos! Empezamos con el M45 de Ares que es una base de AR15 o sea un M4 pero con cargadores rectos tipo subfusil. Podrían ser de 9mm o 45mm. Esto es algo que se ve mucho en el mercado civil en Estados Unidos y que como todo en Airsoft acaba llegando en diversos fabricantes y que en este caso lo tenemos de la mano de Ares. ¿Elementos que tiene que son muy atractivos? El gatillo recto que tiene un recorrido realmente corto, un guardamanos esplendidamente corto lo cual nos va a ser de mucha comodidad cuando juguemos en CQB. Una culata retractil que acaba de hacer el modelo muy 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 compacto y un acabado muy curioso que es para meter el brazo y ajustártelo y poder ir a un solo brazo. ¿Util? ¿No? ¿Sí? Lo dejamos a vuestra opinión en comentarios. Es una posibilidad que nos da Ares y que tenemos en cuenta. Además del cargador largo también podemos optar por el cargador corto. ¿Ventajas y desventajas? Pues va a ocupar menos en nuestro chaleco, parece más un cargador de pistola y pues ya el resto pues depende de los gustos de cada jugador. El siguiente modelo del que vamos a hablar de los que nos ha llevado de Ares es de esta repita del Soh, que el original está fabricado por Otto Repa en Germania. Es un modelo que como podéis ver tiene un diseño bullpump muy moderno y el cual tiene cosas muy interesantes como los mandos. Por ejemplo, podemos encontrar que el seguro y el safe están encima del gatillo, que por cierto es un gatillo recto electrónico con el que vamos a tener una cadencia de disparo y una velocidad que vamos a flipar. Otra de las curiosidades de estos mandos es el selector de tiro, que lo tenemos justo aquí delante del gatillo, que es un poco extraño y un poco difícil de operar, sobre todo con guantes. Entonces, bueno, tenemos semi, en teoría tenemos una ráfaga y tenemos un automático. Otro de los mandos también curiosos de esta réplica es que, al amartillar desde aquí, se nos abre la ventana de expulsión de las vainas donde podremos regular el hopa. Bueno, es una réplica un poco extraña en cuanto a mandos y luego si le damos al botón que hay aquí justo encima del pistolete, se va a liberar la ventana de expulsión. Que no se diga que no tenéis un modelo original totalmente distinto y que lo único que va a compartir con los quinientos millones de M4 que hay en los campos de juego son los cargadores. Eso es, tenemos un rail RIS en la parte superior para acoplar lo que queramos y debajo tenemos unas ranuras que imitan al Ebblock y que yo creo que nos van a entrar los accesorios en lo, aunque esto habrá que descubrirlo. Y para acabar os traemos la joya de la corona, la réplica que más nos ha gustado, que es ni más ni menos que este G36. G36ers hay muchos, pero como este hay pocos. ¿Qué novedades trae? Un guardamanos K-Mod metálico sobre el que han montado un M320 muy muy guapo. Ya, es que tiene hasta la parte. ¿Cuándo haces? ¡Pum! ¡Ya no hay esto! Tiene una apertura lateral. ¡Viva! Todas las casitas. Volviendo a la réplica en sí, no monta el visor en el asa, sino que lleva un asa baja con las alzas integradas, pero que podremos plegar para que no nos molesten si llevamos una EOTEC, una P, con lo que queramos. Y esta curiosa culata con un reposamejillas elevado. En general, es una réplica que en longitud podría ser de tirado, con un accesorio que la hace de granadero y que con lo que seguro que os vais a quedar es con la gente de los campos de juego, porque hay el software que lo vea, hay el software que se acercará a preguntaros qué coño estáis llamando. Y otra cosa que diferencia a otros modelos G36 del mercado, aparte del precio, obviamente, es que cuenta con el batido electrónico de Ares integrado, con el cual vamos a tener una réplica bastante bien montada y bien preparada para poder jugar y que en otro G36 que podemos encontrar en el mercado juntando con un batido electrónico de incorporado. También hay que decir que este G36 lo fabrica Ares para Humarex. Gracias a ello cuenta con las licencias de HK que podemos ser repartidas por todo un modelo y que Dex por eso es el encargado de distribuirla en toda Europa. Y bueno chicos, quiero deciros que me quedo con el modelo corto, con el M45. A mi este me ha gustado mucho, pero la verdad, pues viendo lo que pesa, me quedo casi con el G36. Y bueno, dejadnos en comentarios qué es lo que os parece. Cuál os ha molado más. Y si queréis que os contemos alguna cosa más en particular de alguno de estos modelos, aunque van a salir en reviews futuras en la revista. ¡Aún vamos! Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.